Hay algo que se llama banderas rojas. Cuando vos conoces a un hombre o vos conoces a una mujer, donde vos decís potencialmente esta podría ser mi pareja. Hay banderas rojas, banderas verdes. Dentro de las banderas rojas tenemos que analizar si esa persona hizo el duelo, soltó a Alex, cerró esa puerta y está disponible emocionalmente para una nueva relación. Esa bandera roja no la testea casi nadie en general, porque se dejan llevar por las emociones, por el coqueteo, por las hormonas, por el sexo, porque la persona te dice que sos única, te da la validación emocional por el oído y vos no ves la bandera roja. Entonces, bandera roja, si yo te digo, ¿hace cuánto se separó de la ex esposa? Hace un mes y medio, Rodrigo, ¿cuánto estuvo en pareja? Diez años. Yo ya te digo, no hizo el duelo. Es hombre, no te hizo el duelo. No hizo el duelo, sigue pensando en la ex, sigue conectado a la ex. En general es así. Cuidado porque te puede usar como una relación de rebote, dentro de tres meses te deja y vuelve con la ex. No, no, pero me está diciendo que es único lo que tiene conmigo, tenemos una conexión fantástica y en el sexo, bla, 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 a los tres meses te deja y se vuelve con la ex. Porque hay una bandera roja que no testeamos. Si la persona está disponible emocionalmente, si hizo el duelo. Si, si, voy a decir, ¿y cómo yo sé si hizo el duelo? Preguntale, ¿hiciste el duelo? Y supongamos que la persona dice, sí, hice el duelo, no amo más a la persona. ¿Cómo hiciste el duelo? A ver, contame cómo hiciste el duelo. No, me pelié y me fui de la casa y le dije que nunca más volvía. Eso no es hacer el duelo. Eso es enojarse e irse. El que ama, se enoja, agarra la valija y se va, vuelve. Vuelve, porque no hay ningún duelo ahí. Entonces lo que podemos hacer es prevenir que eso nos vuelva a pasar una, dos, tres veces más.